La nueva etapa Usted me dijo que fue sorpresa Doña Félix, usted me había dicho que fue sorpresa su elección, no se lo esperaba Así es Ah, pues felicidades Gracias Luego de esta convocatoria por ambas partes del PRN, ¿qué pasará ya ahora en adelante? Tratar de realizar el trabajo desde el partido, tratando de invitar a todos los compañeros que se integren y que hagamos un espacio ya de diálogo, de interacción y que comience Algo muy importante, tenemos que prepararnos para un padrón, tenemos que prepararnos para una cultura convencida y todo eso estaría de nuevo ¿Esta otra actividad no estaría marcando una división aún más del PRN? Esperamos que no Esperamos que no, porque la peligra de la periodista es una solución En estos momentos hay circunstancias que cada cual está en una parte pero yo sé que encontraremos el camino correcto de estar juntos, de tener tareas que es lo más importante de hacer, una oposición más real a todos ¿Usted esperaría, doña Peggy, en un proceso eleccionario interno del PRN? Espera, déjame tomar esto para ver qué hacen Siempre voy a abogar la voluntad Gracias, gracias El padrón de militante, que tiene que realizar una convención eso me sigue en tarea para decir que lo que tenemos es poco tiempo y mucho trabajo Mi experiencia ya como Secretario Nacional de la Unión donde comenzamos a implementar lo que fue la adecuación electoral que hace 10 años que lo decidió, interrumpida por la falta de apoyo y entonces me parece con la voluntad que tiene el presidente y líder del partido de que jamás se produzcan procesos eleccionarios en el PRD sin que sea por el padrón de los militantes me parece que está definida la tarea y nosotros la vamos a cumplir al pie de la letra porque eso contribuye a evitar conflictos internos que ha sido lo que ha impedido que este partido que es el mayoritario del país alcance más victoria Ustedes procurarían la pregunta para los dos tener encuentros tanto con Orlando Jorge Mera como con Yanilda Vázquez Yo particularmente pienso que si la compañera Yanilda es capaz de reconocer que falló la disciplina del partido y está integrada a su partido, su concurso sería positivo ¿Y usted Junior? Claro, nuestra principal tarea es unificar a la familia PRDista en base a los principios, a los valores y a los estatutos de nuestro partido Esa es la tarea que orientará ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, hemos conversado como son la defensa del medio ambiente la concertación en lo que tiene que ver en las políticas sociales en la República Dominicana y sobre todo contribuir al fortalecimiento de manera permanente a lo que es la institucionalidad de nuestro partido y de nuestro país ¿Cuál es la salida a la crisis, Junior? A la crisis que está viviendo el Partido Revolucionario ahora ¿Cuál es la salida? Bueno, nosotros... Hay dos formas de ver el vaso o medio lleno o medio vacío Los pesimistas lo ven medio vacío Los optimistas, en lo que yo me inscribo, lo vemos medio lleno El hecho de que el partido haya sido capaz de reunir a su Comité Ejecutivo Nacional aquí hoy y de manera simultánea reunir a un grupo de compañeros y compañeras en otro lugar significa la fortaleza que tiene nuestro partido Simple y llanamente vamos a definir las líneas vamos a poner los puntos de coincidencia y vamos a trazar una ruta que nos lleve directamente al triunfo que es lo que más le interesa a los PRDistas y al pueblo dominicano en el 2016 ¿Eso quiere decir que ustedes se van a acercar al grupo que lidera el Político Mejía a partir del momento? ¿Usted como no, secretario general? Mira, nosotros ahora no hemos puesto la función de secretario general de todos los PRDistas y donde quiera que haya un PRDista que haya que irlo a buscar que haya que tocarle la mano que haya que entusiasmarlo, motivarlo esa es mi responsabilidad y con eso asumo con dignidad y con honor y con mucho deseo de contribuir en esta nueva tarea que Dios la vida y el PRD nos ha puesto en nuestra mano ¿Está incluyendo algo? Bien, 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 bien Bueno, yo fui coordinador de campaña de Hipólito Mejía en Los Alcarrizos en la campaña pasada tuve responsabilidad él sabe con el entusiasmo que trabajamos y simple y llanamente obras son amores nosotros tenemos la responsabilidad de promover el diálogo, la unidad y sobre todo la conciencia que tenemos que tener los PRDistas de que somos la esperanza nacional en la República Dominicana ¿Hay planes ya de reunirse con ellos, de buscar alguna concertación con ellos directamente? Bueno, nosotros con la designación y que anoche empezó a tomar forma articulamos algunas ideas y nuestra principal propuesta es armar lo que le llamamos la mesa de concertación PRDista a donde todos los dirigentes de corriente interna puedan participar en un diálogo franco abierto hacia qué? hacia consolidar la unidad y hacia hacer del PRD de nuevo el partido de la grande gloria de la República Dominicana ¿Esa me aceptaría Hipólito Mejía y su grupo? Todo el que tenga disposición hacia la concertación le reitero con esta responsabilidad que Dios y mi PRD y este comité ejecutivo me han puesto en las manos yo iré a donde quiera que haya un PRDista a motivarlo para entusiasmarlo e involucrarlo y de nuevo que todos los PRDistas nos encontremos los PRDistas históricos que contribuyeron tanto a la democracia la libertad en la República Dominicana y los PRDistas esta nueva generación de dirigentes que hemos sido capaces de sostener este partido durante un tiempo importante y que somos los responsables de mantenerlo y de proyectarlo hacia el 2016 Gracias, Junior Los PRDistas estamos contentos esta ha sido una fiesta por la democracia nos hemos reunido pacíficamente hemos tomado la decisión y hemos elegido como presidente en funciones a una gran dama a una gran política a la doctora Peggy Cabral Vida Peña Gómez hemos elegido un gran líder como Junior Santos el más votado de su secretario general como secretario general en funciones y a un compañero de la historia institucional como Aníbal García como nuestro secretario nacional de organización ahora lo que nos queda es preparar nuestro padrón y preparar los procesos convencionales renovar la dirigencia interna y seleccionar los mejores candidatos a regidores a diputados a senadores para alcanzar la presidencia y la vicepresidencia y ser no solamente el partido más votado sino el mayor partido de la República Dominicana Gracias, gracias De 2.301 excluyendo los cuatro expulsados y suspendidos eso da un 76% de asistencia ese pleno tiene ese esa asamblea de dirigentes tiene una fuerza demoledora porque tiene tres cuartos por ciento de la presencia de la matriz del comité Marinha que se había había dicho en la mañana de hoy que serían sometidos al comité de disciplina los que asistan a la reunión que tiene convocada Lo que se hayan atrevido siendo miembros del CERA a desafiar la línea que ha planteado el partido serán sometidos a través del fiscal nacional al consejo de disciplina Gracias Marinha, aquí está el premio ¿Para participar? ¡Va!